Hola buenas, hoy vamos a ver cómo pasar las diapositivas de 16 novenos en horizontal a 4 tercios en vertical en una presentación de PowerPoint 2019 Por defecto PowerPoint pone las diapositivas en 16 novenos y en horizontal y nosotros queremos ponerlas en 4 tercios en vertical Pues bien, para ponerlas en 4 tercios en vertical debemos ir a diseño y aquí en diseño tenemos que ir a tamaño de la diapositiva Aquí desplegamos y primero vamos a estándar para ponerlo en 4 tercios Esto nos indica que si queremos recortar lo que tiene ahora mismo y maximizar el contenido o asegurar el ajuste y poner un margen arriba y otro abajo Como en nuestro caso da igual elegimos esto Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en vertical Pues exactamente igual, vamos a tamaño de la diapositiva Personalizar tamaño de la diapositiva y aquí donde pone diapositivas ponemos en vertical Damos a aceptar, nos aparece otra vez lo mismo y de esta forma pasaríamos la diapositiva de 16 novenos horizontal a 4 tercios en vertical Así que nada más a este respecto, un saludo y hasta otra Si te ha gustado este vídeo dale like y comparte en tus redes sociales Si no te ha gustado este vídeo dale like y comparte en tus redes sociales Y si quieres ver más suscríbete y dale a la campanita Y si quieres colaborar con el canal siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon que se encuentra en la caja de comentarios Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!